Yo sé que nunca dije a ti palabras de amor Quizás tan bien conmigo era lo mejor Pero acércate a mí, te quiero a tu casa Al miedo de saber mi amor hoy Hoy te quiero tanto dar No que no tomabas ti solita Una vez más, pero con gusto más un momento No he sentido tantas veces No he sentido tantas veces Muchas, muchas, muchas veces Con ese cariño para... Cariño Yo sé que tú no puedes Que hay de junto de mí En mi corazón la puerta Empieza a volver Y el que voy a hacer feliz Me tiene que ver Al fin de ver, a ver mi amor Hoy te quiero tanto dar Una vez más, pero por más, pero todo el mundo No he sentido tantas veces No he sentido tantas veces Muchas, muchas, muchas veces Me he sentido tantas veces Me he sentido tantas veces Muchas, muchas, muchas veces Sabiendo que siempre nos contamos Muchas, 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 muchas veces ¡Esta la próxima! ¡Muchas, muchas, muchas, muchas veces! ¡Gracias por ver el video!